VOLAR 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 PIE 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 ENORME 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 PECHO 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 MÚSCULO 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 TOMAR LEER 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 PASAR 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 Espere. Triste. 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 Volar. Volar. Pie. Enorme. Enorme. Pecho. Pecho. Músculo. Músculo. Tomar. Tomar. Leer. Leer. Pasar. 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 Espere. Espere. Triste. Triste. Completo. 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 Afuera. 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 Difícil. 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 Atrás. 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 Solo. 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 Saltar. 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 Terminar 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 Patata 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 Tía 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 Elefante 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 Completo Completo Afuera Afuera Difícil Difícil Atrás 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 Solo Solo Salt Saltar 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 Terminar Terminar Patata 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 DESCANSO ANTES DE ANTES DE ANTES DE ANTES DE LECHE 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 SOBRINO 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 Bloquear 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 Mojado 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 Entender 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 Silla 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 Joven Serpiente 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 Descanso 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 Antes de Antes de Antes de Leche Leche Sobrino 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 Bloquear 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 Mojado 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 Entender 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 Silla 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 Joven 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 Serpiente 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 Torre 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 Pantalones Flor Flor Delgado 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 Amargo 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 Vestir 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 Vaca 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 Tenis Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Camisa 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 Torre 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 Pantalones 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 Flor 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 Delgado Delgado Amargo 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 Vestir 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 Vaca Vaca Tenis Tenis Lo siento Lo siento Camisa Camisa Bueno 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 Muy 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 Sangre 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 Sucio 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 Conejo 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 Esperanza 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 Guardia 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 Estudiar 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 En 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 Dentista 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 Sangre, sucio, sucio, conejo, conejo, esperanza, esperanza, guardia, guardia, estudiar, estudiar, en, dentista, dentista, examen, 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 dedo, pollo, 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 agujero, 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 agujero. Responder 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 Saber 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 Beber 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 Falda 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 Verde 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 Acuñar 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 Examen 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 Dedo Dedo Pollo Pollo Agujero 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 Responder Responder Saber 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 Beber Saber Saber Acuñar. Acuñar. Grande. 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 Enseñar. 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 Correcto. 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 Viva. 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 Cuenco. 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 Enfermo. 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 Hija. 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 Trabajo. 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 Utilizar. 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 Mano. 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 Grande. Grande. Enseñar. Enseñar. Correcto. Correcto. Viva. Viva. Cuenco. 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 Trabajo. Utilizar. Utilizar. Mano. Mano. Ropa. 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 Tratar. 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 Tortuga. 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 Jumpan. 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 Jardín. 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 Brazo. 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 Bosque 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 Anillo 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 Agua 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 Alegría 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 Ropa Ropa Tratar Tratar Tortuga 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 Jumpan Jumpan Jardín Jardín Brazo 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 Bosque 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 Anillo Anillo Agero Agua Agua Alegria Alegría Alegría Amigo 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 Ir 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 Hablar 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 Ven 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 Llorar 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 Invitación 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 Fútbol 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 Comprobar 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 Padre, oreja, 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 amigo, amigo, ir, ir, hablar, hablar, ven, ven, llorar, llorar, invitación, invitación, fútbol, fútbol, comprobar, comprobar, padre, padre, oreja, oreja, alabanza, 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 comer, 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 visitar, 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 enfermera, 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 mantener, 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 profesor, 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 cabra caballo 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 tiza 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 lápiz 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 alabanza alabanza comer comer visitar visitar enfermera enfermera mantener mantener profesor cabra 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 caballo 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 lápiz 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 azul 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 a través de 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 regla 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 Botas 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 Punto 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 Almuerzo 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 Aprender 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 Seguir 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 Chaqueta 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 Abreo Chaqueta Agrio 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 Azul Azul A través de A través de Regla Regla Botas Botas Punto Punto Almuerzo Almuerzo Aprender Aprender Seguir Seguir Chaqueta Chaqueta Agrio Agrio Manzana 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 Estar 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 Cena Preocupación 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 Vender 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 Arroz 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 Alegre 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 Morir 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 Oso 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 Alrededor 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 Manzana 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 Star Star Cena 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 Preocupación Preocupación Vender 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 Arroz 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 Alegre Alegre Morir 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 Oso 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 Alrededor 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 Ayuda 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 Delfín 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 Encontra Delfín 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 excusa excusa cometa 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 querido 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 por 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 clima 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 caliente 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 pensar 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 ayuda ayuda delf 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 en contra en contra excusa 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 cometa 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 su 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 Clima Clima Caliente Caliente Pensar Pensar Piso 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado pedir prestado cuerpo 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 madre 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 dibujar 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 diente 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 reloj 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 comprar 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 dedos dedos del pie , dedos del pie , dedos del pie , Cortar. 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 Piso. Piso. Pedir prestado. Pedir prestado. Cuerpo. Cuerpo. Madre. Madre. Dibujar. Dibujar. Diente. Diente. Reloj. Reloj. Comprar. Comprar. Dedo del pie. Dedo del pie. Cortar. Cortar. Gimnasio. 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 Victoria. 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 Deporte. 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 Bajo. 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 Fuerte. 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 Perder. 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 Tenedor. 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 Abajo. 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 Barbero. 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 Cerdo. 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 Gimnasio. Gimnasio. Victoria. Victoria. Deporte. Deporte. Bajo. 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 Fuerte. Fuerte. Perder. Perder. Tenedor. Tenedor. Abajo. Abajo. Barbero. Barbero. Cerdo. Cerdo. Desayuno. 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 Escribir. 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 Querer. 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 Golpear. 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 Movimiento. 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 Temor Pedir 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 Matar 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 Costoso 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 Mermelada 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 Desayuno Desayuno Escribir Escribir Querer Querer Golpear 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 Movimiento Movimiento Temor 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 Pedir 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 Matar Matar Costoso 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 Mermelada 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 Redondo Pedir 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 Orar Cuello 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 Familia 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 Odio 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 Jefe 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 Cambiar 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 Llevar 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Redondo Redondo Pegamento 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 Orar 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 Cuello Co implant Cuello Cuello TEAL Cuello Cobellador Familia Familia Tem venues Odio Jefe Cambiar Llevar Llevar Hacia atrás Hacia atrás Estómago 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 Antiguo 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 Caramelo 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 Bolso 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 Badminton Badminton Gato 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 Puente 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 Plato 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 Otoño 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 Memoria 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 Entiguo Ambit Antiguo Ambit 고�rement José Mitizado San Diego Facet Gato Puente Plato Otoño Memoria Ambos Cara 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 Malo 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 Ladrar 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 Ahora 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 Gritar 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 Perro 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 Claro 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 Marrón 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 Cocina 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 Ambos. Ambos. Cara. Cara. Malo. Malo. Ladrar. Ladrar. Ahora. Ahora. Gritar. Gritar. Perro. Perro. Claro. Marrón. Marrón. Cocina. Cocina. Enfermos. 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 Genial. 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 Fresco. 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 salvaje. 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 Águila. Aguila 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 Pato 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 Lección 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 Hueso 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 Puntuación 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 Puntuación. Hornear. 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 Enfermos. Enfermos. Genial. Genial. Fresco. Fresco. Salvaje. Salvaje. Águila. Águila. Pato. Pato. Lección. Lección. Hueso. Hueso. Puntuación. Puntuación. Hornear. Hornear. Libro. 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 Freir. 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 Humano. 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 Tener. 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 vivir 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 permanecer 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 sueño 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 valiente 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 mira 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 cepillo 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 libro libro freír 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 humano humano tener 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 vivir vivir permanecer 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 sueño 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 valiente 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 mira 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 cepillo 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 corres 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 Después Cazar 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 Dormir 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 Llegar 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 Cuaderno 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 Contar Hembra 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 Puerta 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 Recoger Recoger Correr 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 Dormir 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 Llegar 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 Cuaderno 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 Recoger Pequeña 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 Correo 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 Largo 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 Presente 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 empujar 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 dulce 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 aeronave 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 hambriento 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 codo 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 sonreír pequeña pequeña correo largo 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 presente presente empujar 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 dulce 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 tempe hemma bendito Codo Sonreír Guisante 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 Sostener 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 Escenario 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 Canta 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Disfrutar 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 Corbata 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 Jalar 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 Estudiante 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 Boca 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 Guisante Guisante Sostener Sostener Escenario Escenario Canta Canta Salón de clases Salón de clases Disfrutar Disfrutar Corbata Corbata Jalar Jalar Estudiante 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 Boca Boca Bombero 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 Abuelo 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 Escucha 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 Tijeras 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 Hijo 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 Loco 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 Débiles 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 Necesitar 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 Vegetal 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 Bombero Bombero Abuelo 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 Escucha 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 Obtener 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 Tijeras 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 Hijo 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 Loco 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 Hijo Necesitar 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 Vegetal 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 giro feo ventoso 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 orgullo 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 alto 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 borrador 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 carne de vaca carne de vaca carne de vaca carne de vaca sobrina 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 crecer 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 prisión 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 giro giro feo feo ventoso ventoso orgullo orgullo alto borrador 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 carne de vaca carne de vaca sobrina 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 crecer 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 prisión prisión pintar 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 detrás 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 Programar 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 Gris 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 Encontrar 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 Soplo 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 Sombrero 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 Llenar 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 Abuela 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 Mentira 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 Pintar Pintar. Detrás. Detrás. Programar. Programar. Gris. Gris. Encontrar. Encontrar. Soplo. Soplo. Sombrero. Sombrero. Llenar. Llenar. Abuela. Abuela. Mentira. Mentira. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Sediento. 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 Captura. 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 Tío. Tío. Tío Tío Dar 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 Enojado 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 Decir 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 Cerdo 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 Pulgar 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 Fondo 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 Me gusta Me gusta Sediento 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 Captura Captura Tío Tío Dar 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 Enojado 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 Decir 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 Cer Cerdo 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 Pulgar 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 Fondo 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 Bomba 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 Caminar 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 Seco 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 Negro 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 Efectivo 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 Zorro 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 Cocinar 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 Casar 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 Lavar 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 Héroe 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 Bomba 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 Héroe Caminar 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 Cerco Secar Cap and multiplied Efectivo. Efectivo. Zorro. Zorro. Cocinar. Cocinar. Casar. Casar. Lavar. Lavar. Héroe. Héroe. Sentar. 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 Llamada. 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 Nariz. 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 Risa. 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 Fumar. 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 Efecta. Bonita. Yer. Bonita. 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 Piel. Gracias. 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 Huevo. 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 Limpiar. 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 Sentar. Sentar. Llamada. Llamada. Nariz. Nariz. Risa. Llamada. Risa. Fumar. 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 Gracias, gracias, huevo, huevo, limpiar, limpiar, temprano, 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 hombro, 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 paga, 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 votar, 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 votar. Valle 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 Hacer Valle 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 Otra vez Otra vez Otra vez Valle 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 rodilla rodilla mariposa 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 pez 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 paso 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 ver 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 nadar 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 costa 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 enviar 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 cuchillo 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 detener 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 Amor 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 Mariposa Mariposa Pez Pez Paso Paso Ver Ver Nadar Nadar Costa Costa Enviar 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 Cuchillo Cuchillo Detener Detener Amor 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 Pobre 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 Hormiga 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 Escritorio 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 fábrica frío frío juntos 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 oficial 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 secreto 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 fortuna fortuna pobre pobre hormiga hormiga escritorio escritorio danza 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 fábrica 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 frio frío 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 Fortuna. Fortuna. Pareja. 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 Ausente. 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 Barato. 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 Rana. 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 Cambio. 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 Amarillo. 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 conducir imagen mensaje 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 pareja pareja ausente barato rana rana cambio cambio amarillo 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 hervir hervir conducir 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 imagen imagen mensaje 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 ojo 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 comida 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 fácil 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 corto 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 jugar 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 espectáculo 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 guay 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 bicicleta 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 solo 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 viaje 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 ojo ojo comida 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 fácil fácil corto corto jugar 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 espectáculo espectáculo guay guay g guay 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 guen guay 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 Poner 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 Púrpura 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 Nublado 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 León 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 Azúcar 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 Grueso 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 Rápido 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 Lento 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 Picar 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 pimienta 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 poner púrpura nublado león león azúcar azúcar grueso grueso rápido rápido lento lento picar picar pimienta 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 j picar